Buenas tardes, a esta hora me encuentro en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle 51 donde últimamente manifiestan que han tenido problemáticas con habitantes en condición de calle. En este momento me encuentro con José Farfán, quien es propietario de este establecimiento y nos va a hablar un poco acerca de esta problemática. Buenas tardes, señor José. Buenas tardes, lo que pasa es que en realidad yo quiero pedirles el favor de que haya más vigilancia en esta calle porque francamente estamos ya cansados con tanto diligente en la calle que no llega y es a molestar y a meterse al restaurante, a quitarle la comida a los clientes y a mí no me conviene eso. Entonces yo quiero pedirles el favor a ver si nos colaboran con las autoridades, a ver si nos ayudan en ese problema. Bueno, ¿ustedes han hecho el llamado a las autoridades, han llamado a la policía o a otro ente para que se encarguen? Hemos llamado y nadie, aquí hemos llamado a la policía y no viene nadie por allá a la hora, a las dos horas que vienen a pasar a ver qué, no, ya para qué. Entonces son cosas que tienen que estar más pendientes de eso, de lo que es una llamada o algo así. ¿De qué forma afectan estos habitantes o las acciones de ellos al establecimiento comercial? No le digo, yo creo que ellos por ejemplo llegan acá, quieren meterse al restaurante y ahí uno les dice no, que háganme el favor y no. Yo vengo acá a pedirle a los clientes, le digo no señor, no es el favor y se está allá en la calle, pero acá dentro no me entra. Porque aquí el problema es que llegan y se meten y ya casi les quitan la comida a los clientes, a mí no me conviene eso. Porque es así, la gente dice no, ya no vamos a ir porque allá los delincuentes llegan a quitarle la comida a uno, entonces no pasa. Listo, don José, gracias. Esta es la información que se genera a esta hora donde el propietario de este restaurante, conocido como el Viejo Valerio, por supuesto ellos hacen el llamado a las autoridades competentes para que se hagan cargo de esta situación que ya se les sale de las manos. Esto es un informe de Milady Jiménez con la Cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias. Gracias.